Policía Nacional inició campaña en la recolección de cartones que utilizan algunas personas para cuidar motos y vehículos en la capital araucana. Autoridades buscan erradicar esta actividad. La Policía Nacional inició una campaña de recolectar los cartones que son colocados en motocicletas y vehículos por personas que vienen realizando esta actividad de cuidar vehículos en las diferentes calles de la capital araucana. Bueno, es que eso hace parte de esas actividades de prevención que venimos realizando precisamente por la queja de los mismos ciudadanos que unas personas que ubican cartones sobre la motocicleta se prestan para el hurto. Ya incluso se nos ha presentado casos donde efectivamente hay ciudadanos que están involucrados con hechos ilícitos. Entonces aquí la campaña celebra a la gente que perfectamente ellos pueden tener su cartón si es que lo desean. Pero si facilitamos esta tarea pues entonces nunca vamos a acabar con el tema de los hurtos, de las motos, del hurto a comercio que nos presenta aquí en la capital y que hemos venido contrarrestando exitosamente precisamente pero trabajando de la mano con la comunidad. Los comerciantes y ciudadanía en general del municipio de Arauca ven con buenos ojos la campaña que inició la policía. La gente está contenta porque son conscientes de que efectivamente estas actividades que hace la policía nacional en control a estos temas porque finalmente es una actividad ilícita, no está formalizada en ningún lado. Entonces contribuyen a la seguridad de ellos mismos. Las autoridades han fortalecido los controles en los diferentes parques del municipio de Arauca. Hemos fortalecido los controles especialmente en lo que son estos dos parques principales de la capital, Parque Principal, el Parque Caldas y también el Fórum porque pues allí algunas comunidades venezolanas se nos acomodaban como sintiéndose blindados frente al tema del registro. Estamos actuando de manera contundente que es la actividad que le corresponde al grupo especial migratorio haciendo el control. Y bueno, hay que fortalecer todas estas actividades de control que es lo que nos está entonces haciendo la comunidad. El comandante del departamento de policía de Arauca entregó estadísticas sobre el hurto en la capital del departamento. El día de hoy nos reuníamos con el señor gobernador y el señor alcalde y les hacía una apreciación de estadísticamente cómo se han reducido las denuncias por todos los hurtos en sus diferentes modalidades. Entonces quiero destacar que aquí el hurto de residencias que era un indicador que lo teníamos así en rojo, si es que lo podemos llamar, ya se ha recuperado, está en verde y con tendencia negativa. Todos los delitos están teniendo tendencia favorable en materia de seguridad. Todavía no se ha recuperado, digamos, todo al 100%, pero hemos avanzado casi en un 60 y 70%, lo cual es bastante favorable. Pero aquí realmente los aplausos no se los lleva la policía, sino se llevan los mismos ciudadanos que han capitalizado toda esta información de prevención que hemos venido suministrándole y que han generado el autocuidado sobre sus elementos y sus propiedades. Los operativos continuarán para poder contrarrestar a los delincuentes que tienen azotada esta región del país.